Agentes de la Guardia Civil de la Compañía de Fiscal y Fronteras y Funcionarios de Vigilancia Aduanera han interceptado en el puerto de Algeciras en los últimos tres meses un total de 37 vehículos robados. Los vehículos interceptados en el último trimestre son, en muchos casos, de alta gama y tenían como destino distintos países del continente africano como Senegal, Gambia, Guinea o Costa de Marfil. El valor de mercado de los vehículos que ya han sido devueltos a sus países de origen para ser entregados a sus respectivos propietarios superan los 3 millones de euros. Los trabajos de control, identificación e inspección de contenedores con destino o tránsito en España que realizan diariamente los guardias civiles en la terminal de contenedores del puerto y el trabajo de análisis que realizan los agentes permite la detección de contenedores procedentes de Estados Unidos y otros puertos europeos cuyo contenido no corresponde con la mercancía declarada. Cuando albergan sospechas sobre alguna carga en particular, los agentes proceden a la apertura de los contenedores para comprobar la mercancía que transportan en su interior.